Yo quiero hacer este video de buena forma. Quiero explicarle a la ciudad de Santa Marta, al ciudadano, qué es lo que está pasando en materia de transporte, de servicio público urbano. Aquí hay tres problemas grandes. El primero, están hablando lo que no es. Le voy a dar claridad. O sea, el señor alcalde de la ciudad de Santa Marta no ha invertido un peso. O no ha sacado unas políticas públicas hacia los transportadores de la ciudad de Santa Marta. Y yo me pongo como ejemplo. Yo soy un transporte de tradición aquí. Yo soy un transportador de tradición. Donde aquí me sacaron del servicio y así como me sacaron a mí, sacaron a muchos. Quedaron en la calle. A nadie le aplicaron un programa de chatarrización. A nadie le entregaron un fondo de reposición. Aquí hubo un fondo de reposición de 14.600 millones de pesos. Y el alcalde nunca obligó a las empresas de transporte que sacaran ese fondo de reposición. Se perdió. Y a cada uno de nosotros nos desplazaron. Nos dejaron en la calle. Nos quitaron el derecho de cumplirle a nuestros hijos como padres. Pero... Vamos a seguir luchando. Esto es injusto. porque a nosotros los transportadores que hemos construido esta industria durante tantos años estos bellacos le ha dado la gana de dejarnos a nosotros en la calle ahora me estoy manifestando y haciendo una mesa de trabajo de buena forma con el señor director de la unidad de tránsito donde le estoy pidiendo y le estoy diciendo lo que es la verdad lo que está pasando en materia de transporte servicios públicos urbanos de pasajeros señor señor ciudadano colombiano ahora este vídeo se difunde llegan llegue a la ministra de transporte llega al viceministro de las naciones laborales porque también tenemos problemas con los contratos laborales de todos los trabajadores que llegue al superintendente de puertos y transporte que llegue al mismo presidente de la república para que tome y ponga esto en cintura aquí lo que está pasando en la ciudad santa marta voy a explicar tres puntos fundamentales porque hoy nos cuestionan a nosotros los transportadores y propietarios de la ciudad santa marta nos están cuestionando por las redes sociales donde están siendo están diciendo una gran mentira aquí de nosotros salimos del servicio lo sacaron nos fuimos pero llegaron nuevos inversionistas qué pasó se pusieron a meter carro a tutiplen a tutiplen a tutiplen a tutiplen y a dar y a meter carro y estamos en la estamos en una sobre oferta de vehículos que nos vimos en la obligación de hacer unas mesas de trabajo y de bajar de 57 rutas la vamos a 27 a 27 rutas productivas a esa ruta le establecimos una frecuencia y exigimos al director de la unidad de tránsito que sacar un acto administrativo para que se cumpliera la frecuencia y hoy en el campo de batalla no estamos viendo eso en el campo en el campo de batalla no están aplicando la frecuencia que nosotros estamos o que está establecida en el acto administrativo están aplicando una frecuencia la que le da la gana a ellos porque ellos saben perfectamente que están desfasados en la capacidad transportadora estoy diciendo señor alcalde tome decisiones hay con las políticas públicas y a los transportadores de la ciudad de santa marta bajemos la capacidad transportadora consiga los recursos para indemnizar 130 vehículos o los que hayan que indemnizar para acomodar el plan de rodamiento que está en ese acto administrativo esa es una exigencia que yo le estoy haciendo aquí al señor alcalde de la ciudad de santa marta pero el abuso de poder que ejercen con el ciudadano y que ejercen con los propietarios aquí y con los conductores no lo deja hacer una política pública para nosotros los transportadores esa es la gran verdad el otro punto es el segundo punto porque nosotros los conductores de la ciudad de santa marta somos los que subsidiamos a los colegios públicos de la ciudad de santa marta por dios que el distrito de santa marta suma su responsabilidad como estado como distrito y no nosotros los asalariados no nosotros los conductores de la ciudad que somos los que tenemos que subsidiar a los colegios ahora yo le estoy dando la solución del problema sigamos con la tarifa diferencial sigamos pero que el retroactivo nos va a dar nosotros los conductores le voy a explicar otro punto el tercer punto nosotros estamos exigiendo que se alce el pasaje porque aquí en santa marta hacía cuatro años atrás no se subía el pasaje en la ciudad se subieron 200 pesos y hasta las de la fecha de los 200 pesos hasta esta fecha ya vamos a vamos para cuatro años que no se sube el pasaje y nosotros los transportadores o pequeños y medianos transportadores en la ciudad de santa marta no tenemos por qué estar por debajo de la economía el ciudadano tiene que entender que hay una inversión querían vehículos nuevos vehículos nuevos tienen el 85% de los vehículos de santa marta son nuevos y si no son nuevos hago un debate con quien a quien le competa aquí si no le compete al alcalde con el director de la unidad de tránsito hago un debate donde sea y le digo de una vez por todas y se lo he dicho esos tres puntos fundamentales van a dar para un cese de actividad en la ciudad de santa marta y ojalá ministra si este este vídeo llegue ministra de transporte hay problemas serios en transporte quieren hacer un sistema de transporte con el dinero de nosotros y dónde están los recursos que gira el gobierno nacional para hacer un sistema de transporte si es una orden de estado que todas las ciudades en colombia tienen que tener un sistema de transporte hagámoslo pero en políticas públicas y a los transportadores ya no aguantamos más y aquí de una vez lo voy diciendo por medio de este vídeo y que se difunda por todas las redes sociales a este paso que vamos les voy a desarrollar un paro en estos días como presidente de la organización sindical y tengo una presión constante donde me pueden asesinar porque yo soy aquí de la posición aquí me consideran de la posición porque yo estoy tratando de reivindicar los derechos de todos los trabajadores soy una amenaza para las empresas de transporte donde los gerentes de las empresas manifiestan de que yo soy un enemigo de las empresas no soy enemigo de las empresas yo soy enemigo de los malos procedimientos y me despido te aseguro que este paro en la ciudad de Santa Marta va a ser el paro el paro más grande de toda la historia de Santa Marta porque si ya hice uno de cuatro días este que voy a hacer lo voy a hacer de 10 días de 20 días hay un paro más grande de las empresas no soy un paro más grande de las empresas